Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Bueno, te están diciendo que tienes mucho trabajo por delante, muchas cosas por hacer, nuevas cosas te van a llegar, vas a tener que ponerte un poco en marcha y actuar con determinación. Ahora, viene una estabilidad a tu vida, estabilidad profesional, estabilidad también económica. Se te van a presentar nuevos proyectos, nuevos retos, pero te hablan y te dicen que tienes la preparación suficiente, que tienes las cualidades para triunfar. Y que también mires detenidamente contratos y documentos que vas a tener que firmar, porque muchos vais a empezar una colaboración, vais a empezar un trabajo nuevo y tenéis que revisar bien la documentación. También es posible que te llegue una documentación que tú estás esperando hace tiempo. Te hablan de que tus deseos y tus sueños se van a hacer realidad. Viene una etapa, vas a entrar en una etapa bastante feliz ahora en estos momentos. Próximamente vas a empezar a vivir una etapa mucho más feliz de lo que has estado viviendo hasta estos momentos. Van a llegar las personas y las circunstancias se van a dar para que, digamos, tus metas, tus objetivos, todo lo que tú tienes en mente, tus sueños, lo que tú deseas, se den. Es como que vas a estar rodeado de esa magia para que las cosas se empiecen a dar. Vas a ver cómo llegan personas a tu vida y situaciones para que las cosas se vayan dando, se vayan produciendo. Y vas a tener, bueno, pues nuevos retos que afrontar. Y también es como que hay un nuevo comenzar, es como que empiezas una nueva etapa. Nuevas cosas llegan, cosas diferentes de lo que has estado haciendo hasta ahora, totalmente diferente. Tus planes van a ir bien. Todo lo que tú tienes en mente, lo que tú tienes pensado realizar, viene ese éxito profesional y financiero. Vas a hacer algunas inversiones, vas a invertir dinero y eso te va a reportar muchísimo más dinero. Se puede decir que te vas a ver nadando en la abundancia por unas inversiones que van a ser muy acertadas y que te van a proporcionar bastante entrada de dinero. Toma de decisiones y que dejes de analizar tanto los problemas. Vas a llegar a algún acuerdo con otras personas para un emprendimiento, para una colaboración, para un nuevo negocio. Vas a cerrar algún acuerdo con otras personas. Te dicen que estás listo en estos momentos para afrontar y para detectar las oportunidades que van a estar llegando. Porque vas a tener oportunidades excelentes. Así que a ponerse en marcha. A ponerse en marcha. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías en el tema sentimental. Para los que estáis en una relación de pareja. Hay bastante, bastante amor ahora mismo en la relación. Y la relación, digamos que estáis ahora mismo sembrando, sembrando esa relación. Esa relación está creciendo, está dando sus frutos. Pero estáis ahora mismo como sembrando. Va a haber un avance en la relación. Un avance en la relación. Porque los dos empezáis a estar como mucho más conectados. Hay como más conexión. Estáis teniendo los dos como un avance en vuestro trabajo personal, en vuestro yo interno. Estáis teniendo una evolución espiritual. Estáis como en la misma sintonía. Estáis teniendo la misma sintonía. Tú tienes algunas dudas, algunos miedos. En cuanto a la relación. Económicamente vais a estar en un buen momento económico. Pero algo, algo, algo te crea a ti malestar. Algo te está creando algún tipo de malestar o preocupación. Porque tienes una preocupación y parece ser que es bastante mental. Bueno, te dicen que te hacen una pregunta, te están haciendo una pregunta que a quién tienes que perdonar. Que cuando te liberes de tus antiguas iras, de tus enfados, de tus resentimientos, muchas de las cosas se te van a hacer realidad. Tienes que hacer, te dicen que hagas algún tipo de terapia o algo para que, digamos, entres un poco en sanación. Esa energía sanadora te envuelva. Tienes una conexión especial con una hija. Las cosas, los cambios van a transcurrir despacito, 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 poco a poco. Te dicen que dejes que fluyan las cosas. Que no estés tan preocupado, tan agobiado, tan agobiada. Que fluya, que fluya, que todo se va a ir dando, que todo se va a ir acomodando y que las cosas van a ir llegando. Pero tienes que dejar de preocuparte tanto y de querer controlar las situaciones o de querer controlar a las personas. Te están hablando de eso. Que se van a abrir todas las puertas en el momento que tú te relajes y dejes que las cosas fluyan. Viene un cambio en la relación. La relación va a ser mucho más romántica. La relación va a ser mucho más de conexión. Y para algunos es el inicio de una relación más de compromiso. Va a pasar a ser más de compromiso y para muchos va a venir una convivencia en común, en esta relación. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo no tienen una relación sentimental. Vienen noticias, vienen cambios, viene un cambio brusco bastante importante. Llegan noticias, vas a recibir noticias. Un nuevo comenzar, algo nuevo. Empieza en tu vida, una etapa nueva. Porque tú estás como así un poco... Que estás todavía con alguna decepción por un pasado. Estás decepcionado, decepcionada, con apatía, apático. Pero nuevas cosas van, van a llegar, van a llegar. Algo nuevo empiezas, empiezas con una etapa nueva. Vamos a ver. Te dice que en el verano, llegando el verano, que alcanzas todo aquello que pides. En la etapa de invierno tú has tenido algo, un poco que te ha marcado. Puede ser que haya sido el final de una relación, algo te ha marcado en la etapa de invierno. Pero en el verano te hablan de que tú vas a alcanzar aquello que estás pidiendo. En este momento actual, en este momento, tienes que abandonar alguna situación que te impide que las cosas lleguen a tu vida. Abandona esa situación para que puedas disfrutar de las nuevas puertas que se van a estar abriendo delante de ti. Muchos vais a conectar con alguien, pero además va a ser una relación muy romántica. Una relación muy romántica y parece ser que llega en el verano, en los meses de verano, esta relación romántica. Llega esto nuevo que llega a tu vida, que además es un cambio fuerte, es un cambio brusco, como te dije anteriormente, llega en el verano. Y es una relación romántica amorosa que viene a quedarse, viene a quedarse en tu vida porque va a terminar esta relación en matrimonio. Por lo tanto, por eso nos hablan de que hay un cambio brusco, un cambio fuerte, un cambio bastante importante en tu vida. Poquito a poco, poquito a poco, muéstrate tal y como tú eres, deja que las cosas fluyan, deja de preocuparte, deja de darle vueltas a la cabeza. Te están diciendo poco a poco, deja que todo fluya. Se van a abrir todas las puertas para que lleguen esos cambios. También te dicen que cuides tu alimentación, que vas a mejorar mucho físicamente con ese cambio de alimentación. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Espero que te haya podido ayudar algunos de los mensajes. Suscríbete al canal y te quedaré muy agradecida. Y te deseo un feliz día.